hey 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 qué tal a todos mi nombre es abimelec y hoy vamos a hablar de un vídeo que tarde un año en hacer y vamos a poner una pausa aquí un momentito rapidito cuando digo que tarde un año no quiere decir que era una súper película o un corto animado nivel marvel nada de eso no era un documental en una región extraordinaria simple y sencillamente es que hace un año compré esto que está aquí y tarde 365 días evaluando la profundidad para hoy traerles lo bueno lo malo lo feo lo lindo de esta cámara la sony a 6400 empezamos bien para los que son nuevos en el canal o tal vez tienes tiempo aquí pero no has llegado tan atrás hoy el día de hoy pero un año atrás saqué un vídeo en el que pues compré esta cámara aquí está si son y el equipo que compré la sony a 6400 y les explicaré por qué cogí esta cámara entonces 12 meses después vamos a sacar el review completo de las 6400 y he decidido dividir este vídeo entre fases la primera súper corta vamos a hablar pues de las especificaciones de la cámara lo vamos a hacer a balazo porque digo sólo consiguen en cualquier lado en una lista de especificaciones lo que sea sencillo la segunda va a ser hablar de puntos específicos con respecto a esta cámara siento que son como puntos que pueden interesarle a las personas a la hora de comprar una cámara los cuales son cuerpo de la cámara ópticas autofocus desempeño en fotografía desempeño en vídeo low light colores y precio son esos ocho puntos que vamos a tocar y finalmente en la tercera parte del vídeo puedes hablar directamente de las ventajas y las desventajas o como lo diríamos lo bonito y lo feo de esta cámara la primera parte de las especificaciones y voy a leerlas solamente rápido de aquí pues esas son cosas que ya pueden conseguir por otro lado ok esta cámara tiene un sensor recortado a psc de 1.5 el factor de recorte 24.2 megapíxeles es la resolución de ese sensor tenemos iso hasta 32.000 nativo y se expande hasta 104.1 horas y hasta arriba de 100.000 lo que ella es bastante fuerte 11 frames por segundo ráfaga a balazo realmente está súper bueno 425 puntos de autofocus tiene real time autofocus en ojo tiene real time tracking tiene silent shooting para cuando no quieres molestar con el obturador de la cámara o quieres tomar fotos en un lugar donde está prohibido pantalla touch screen tiene un 4k hasta 30 frames por segundo que realmente es un vídeo 6k ajustado a un 4k o sea que bastante nítido vídeo full hd 1080 slow motion hasta 120 frames por segundo tiene timelapse construido en ella misma no hay que estar descargando aplicaciones extra ni nada de eso tiene bluetooth tiene wifi y tiene entrada para micrófono y finalmente utiliza tarjeta s de una ranura creo que esas son las especificaciones primordiales se me olvidó mencionar el vídeo es 8 bits y el robo de la fotografía es 14 bits vamos a empezar con el cuerpo de esta cámara quiero tirar mi background un poquito yo venía directo de las de slr lo cual pues la cámara básicamente era una cosa así entonces realmente cuando abro el paquete y me doy cuenta de lo compacta que es la cámara fue algo wow impresionante obviamente eso tiene sus pros y sus contras le compré un battery grip que de hecho me llegó el día antes de comprar la cámara per se o sea que fue sumamente gracioso ya tenía los accesorios pero no la cámara y realmente para ponerles en contexto me cabe la cámara un lente y un pequeño trípode en una cangurera discreta chiquita o sea que realmente es sumamente compacta por compacta no quiere decir frágil ya que se siente una cámara robusta se siente un bloque y de hecho por su diseño así super líneas rectas se siente como un bloque rígido y fuerte con respecto a weather seal no les voy a decir que he estado bajo una lluvia muy fuerte porque no es así pero si he estado bajo pues lloviznas y realmente la cámara se ha comportado muy bien y no le ha pasado absolutamente nada obviamente cuando llego al auto a la casa al hotel o donde sea que me pueda refugiar automáticamente limpio la cámara la seco y pues la dejo en un lugar seguro hablemos de las ópticas y no solo vamos a hablar de las de marca sony sino también el mundo general de las ópticas de montura e realmente hay una variedad impresionante diría que no hay mucha variedad barata lo cual pues también tiene sus pros y sus contras lente más barato que consigues de sony y que tampoco es muy impresionante es desde 200 dólares ya que te pierdes un rango bastante amplio de precios lo cual pues también se traduce a que sea como sea los lentes tienen un poco más de calidad versus esos lentes de 100 dólares una cosa así diría que los que tienen autofocus es calidad realmente el lente se mueve súper rápido son bien nítidos y aparte tienes opciones impresionantemente nítidas como los 6 y los lentes G Master o la línea G también son realmente lentes muy muy nítidos ok hablemos de el autofocus realmente siento que esto es lo más grande que tiene sony y discúlpenme usuarios canon yo he estado ahí he usado varias canon y siempre está ese debate entre el autofocus de sony o el dual pixel de canon realmente el autofocus de sony es una cosa que me impresiona demasiado es algo que después de 12 meses sigo quedando como wow porque me agarra el foco de lo que sea me agarra el foco de un vídeo me agarra el foco de una ráfaga sumamente rápida y eso que esta no es la cámara hecha para deporte simplemente es una cámara consumidor medio entonces es algo impresionante de verdad es un autofocus que te consigue te consigue si tiene el ojo te agarra por el ojo si no tiene ojo te agarra por la cara y si no tiene cara te agarra por la cabeza o por donde sea pero te consigue y a los animales también bien desempeño de fotografía pues como les dije tienes un rod de 14 bits o sea que tú puedes hacer lo que te dé la gana con esa foto siempre y cuando la hayas tomado bien es impresionante puedes agarrar una foto de noche y volverla de día y puedes agarrar una foto de día y volverla de noche es algo sumamente cool y sumamente divertido también tenemos los 24 megapíxeles siento que ese número está dentro del estándar pero me refiero a un estándar de calidad sé que mucha gente ama tener entre más megapíxeles siente que mejor es la foto y bueno realmente no todos le van a sacar provecho a una cámara de 60 megapíxeles una cámara de 100 megapíxeles y 24 megapíxeles está más que bien con eso puedes arropar un edificio entero así que no sé qué más quieres desempeño del vídeo realmente fue la razón principal por la que quise comprar la sony yo había sabido que el aurofocus era bueno y todo pero digo no lo había visto en persona así que la razón principal era el vídeo y es que siento que es una de las cámaras que te brinda acceso a una calidad de vídeo muy buena muy superior por uno de los precios más económicos o sea realmente nikon y canon ahora es que se pueden estar abriendo un poco a brindarte especificaciones premium por así decirlo a unos precios decentes pero antes se cerraban enteramente en sus top line en su flagship y si tú querías especificaciones premium tenías que pagar un precio ultra cuando de por sí una cámara de 1000 dólares tampoco es una cosa extremadamente barata bien ahora hablemos de low light performance eso pues son y tiene sus rumores y les digo son ciertos esta cámara puede ver en la oscuridad de hecho me acuerdo que cuando recién abrí este esta caja lo primero que hice pues fue grabar el vídeo porque grabé el unboxing y todo y fue full real no era que la había abierto antes y la volví a empacar de hecho la estaba abriendo en el vídeo justo después de eso la conecté a corriente y llamé a una amiga para decirle te voy a pasar a buscar como a las 10 y media de la noche 11 no recuerdo para tomar fotos de noche o sea literal estrené la sony tomando fotos de noche en un lugar oscuro donde nada más había un par de luces de neón y con eso hice maravillas que más les estoy mostrando las fotos en este momento para que se den cuenta esas fueron mis primeras fotos tomadas con la sony colores aquí donde yo siento que uno tiene a veces como que salir de su zona de confort para mejorar y es que por muchos años yo estuve viendo la sony y estaba como estoy tentado pero yo decía estoy en canon y tengo los colores canon los colores canon señores existen los colores canon porque te brindan un resultado de primera o sea recién salido de la cámara pero eso no quiere decir que con una sony no puedas llegar a los colores canon de hecho hay varios vídeos por ahí en donde consigues un picture profile que te dé un resultado como el sensor de una canon al fin y al cabo yo tomo fotos en raw y los vídeos siempre los grabo lo más flat posible entonces al final terminó trabajando tanto el material que realmente me da igual como lo saque la cámara no por eso estoy diciendo que los colores de la sony sean malos de hecho han mejorado un montón si sé y estoy consciente de ello que la alfa a 7 la la a 6.000 las a 6.300 las cámaras más viejas de sony en su área mirables tal vez si tenían unos colores un poquito más raros porque eso es lo que decían pues que de tal punto para acá realmente mejoraron del cielo a la tierra yo no puedo confirmar esa mejora pues no he visto ese trabajo con colores raros pero si les puedo decir que los que sacan son muy buenos si eres de los que les gusta agarrar la foto y así mismo como sale subirla te va a funcionar muy bien y finalmente hablemos de ese punto crucial para todos precio esta cámara desde que salió hasta la fecha ha mantenido un precio muy muy similar y es que pues ronda entre los 950 mil dólares depende de si viene en alguna especie de de fondo de una especie de oferta lo que sea todo varía pero vamos a decir que el precio para redondearlo bien son mil dólares es la mejor cámara de precio especificaciones realmente como les dije te brinda contenido premium o mejor dicho especificaciones premium sobre todo en las prestaciones de vídeo y te lo da a un precio bastante accesible no estoy diciendo que una cámara de 1000 dólares es regalada es barata porque no consigues cámaras desde 500 dólares pero tampoco es exageradamente cara y uno espera tener especificaciones bastante buenas lo cual pues sony te lo da vamos a hablar de las ventajas de esta cámara es una cámara compacta y pequeña ok eso es una ventaja sin duda alguna los lentes también son más pequeños que los de las DSLR eso significa o se traduce a salud para tu columna vertebral y más si eres de los que lo lleva todo en una mochila como yo autofocus impecable con decirles que en este año de usar la cámara yo me atrevo a decir que he grabado más de 1000 clips y no me refiero a clips de 15 segundos sino finos serios bien pensados y creo que nada más me ha fallado en foco tres o cuatro veces y estoy seguro que una de esas veces fue porque lo tenía configurado a rostro animal y estaba buscando algún perro o un gato así que no iba a conseguir foco nunca pero realmente es un autofocus impecable el manejo del ruido una cosa que no les dije fue que esa primera sesión que hice llevé la cámara a un ISO 12.000 o sea las fotografías que vieron eran de ISO 12.000 y se veían sumamente nítidas y es algo que si me dejé con la boca abierta cuando vi eso por primera vez fue como o sea uno escucha eso en internet pero hasta que lo ves con tus propios ojos si tú no te lo crees otra ventaja es el video 4K el 1080 está súper bien pero el 4K está especialmente bien ya que es un video 6K ajustado o sea que tienes un 4K sumamente nítido sumamente chévere realmente es algo que puedes trabajar con él muy bien y que te va a dar un resultado muy muy profesional otra ventaja de esta cámara diría que es el factor de recorte y siento que es algo que no mucha gente habla ok si tal vez sea mínimo pero todo es ganancia y es que el factor de recorte normal de una APS-C es de 1.6 el de la Sony es 1.5 y ese punto 1 se traduce a un poquito más de amplitud si tal vez no sea un montón pero es algo es algo que te ayuda y pues si no quieres dar el salto o no puedes dar el salto a una full frame realmente le sacas mucho provecho si te gusta lo que es tomas abiertas otra ventaja que siento yo que tiene esta cámara y sé que va a ser polémica es el menú si hay muchos videos allá afuera que dicen que el menú es extremadamente extenso complicado etcétera 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 y no les voy a mentir es extenso es complicado etcétera etcétera pero después de solamente una o dos sentadas revisando el menú a conciencia algo que te puede tomar que dos sentadas de dos horas más o menos o sea como cuatro horas en total lo dominas y ya te das cuenta dónde están cada una de las cosas y agradeces un menú tan específico en el cual haya página 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 pero cada página tenga temas relacionados es algo que realmente me gusta mucho y pues como les dije una ventaja para mí habrá gente que prefiere lo más simple posible y por eso es que se habla tanto se habla mal del menú de la Sony pues eso lo dejo totalmente al criterio de cada quien pero puntualmente para mí me encanta y finalmente el picture profile es algo que realmente me encanta porque te permite o mejor dicho la cámara te trae 10 perfiles son presets por default y son muy buenos pero a la vez te permite configurar esos 10 perfiles y poner lo que te dé la gana y pasas de perfil a perfil de una forma súper rápida puede hacer aquí miren aquí paso a otro a otro 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 ok ajá miren todo eso claro el vídeo yo se los doy ok ese es el apagado ese es el automático por si no lo habían visto ok ahí vieron pues los 10 perfiles más el perfil apagado obviamente le dieron mi corrección de color encima pues yo corrijo todo el proyecto en una capa de ajuste y para que todo quede uniforme pero de todas formas tienes perfiles infinitos que puedes trabajar y darle como un carácter especial a cada uno de hecho de los que están ahí uno ya lo vieron en el vídeo que les mencioné hay otro específicamente hecho para low light que si les interesa podemos hablar de él más adelante y así yo tengo de ahí cuatro perfiles bien configurados a mi gusto pero como no todo puede ser color de rosa he decidido dejar lo feo lo malo o profesionalmente llamándolo desventajas de la cámara sony curiosamente no son tantas pero son desventajas al fin y al cabo vamos a empezar por la primera la que con la que más lidio día a día no es big deal de hecho el usuario promedio no lo siente pero a lo que nos gusta meterle colorización y un trabajo impecable al vídeo 8 bits de color en el vídeo del perfil de color hablo a profundidad de qué es eso de 8 bits 10 bits 12 bits que vemos en especificaciones de cámaras los del bitrate todo eso lo hablamos allá pero básicamente el 8 bits quiere decir una cantidad de colores que te va a dar en el espectro rgb o sea en rojo verde y azul y si es muy bueno está bien pero un poquito más sería mejor el 10 bits te da cuatro veces más colores en todo el espectro y eso se traduce a más flexibilidad a la hora de editar un vídeo quedaría mucho mejor la segunda desventaja pues sería la tarjeta sd y eso pues también puede ser como un arma de doble filo porque una mejor tarjeta de memoria implica que sea más cara y cueste mucho más por ejemplo las cifas esa cosa cuesta mínimo 100 dólares una tarjeta pero llega un punto en el que aprecias la velocidad y la comodidad que te da y preferirías tener una sola tarjeta buena a tener varias estoy en una sesión y empiezo a tomar fotos y de repente me quedo con la cámara ahí esperando a que procese la ráfaga que acabo de tomar las fotos que acabo de tomar para poder seguir tomando fotos porque si no se pone lenta podría ser un poquito escéptico y decir que es la tarjeta sd pero no porque realmente compré de las tarjetas sd una de las que más velocidad tiene y todo precisamente para que trabajara de una forma bastante ágil y aún así a veces como que se queda ahí se queda la siguiente desventaja la puse en las ventajas porque tiene muchas ventajas pero puntualmente para mí un tipo de 6 pies 3 pulgadas es una desventaja a veces lo pequeña que es la cámara tuve la suerte de comprar un battery grip justo antes que llegar a la cámara o sea que cuando llegó lo primero fue instalarle el battery grip fue sumamente útil porque de lo contrario la cámara es tan chiquita que cuando la agarro o sea ustedes saben uno agarrar la cámara así este dedo el meñique me queda bailando no sé ni cómo hacerlo con el celular se me baja caer pero me queda bailando porque no tiene suficiente cuerpo vertical para yo poder agarrar la cámara bien como les dije eso es una cosa muy muy específica pero yo sé que por ahí hay sujetos también grandes y si tienes mano grande déjame decirte que te va a costar un poco agarrar la cámara así que puedes comprarte un battery grip solucionado y a la vez se ve como más pro la cámara otra desventaja es la ubicación de la tarjeta sd no sé por qué no sé por qué no la pudieron poner por aquí a un ladito de la cámara sino que está abajo y precisamente cuando utilizas el battery grip tienes que sacar el battery grip abrir la tapita donde va la batería y allí está la sd entonces está ubicada en un punto como que prácticamente no quisieran que uno la sacara y antes que algunos me digan oye pero puedes traspasar las cosas por cable pero ahí está la otra desventaja a la entrada de un micro usb o sea que realmente no es algo muy rápido y con la resolución de vídeo por ejemplo lo que yo más hago el vídeo últimamente imagínense grabar esto que fueron más de media y ahora prácticamente estar grabando este vídeo es algo que va pasarlo por micro usb esa cosa demora tres horas pasándose versus en la tarjeta directo a la computadora son unos seis minutos y finalmente pues con mis sentimientos encontrados porque es útil pero pudieron haberlo hecho mejor es la pantalla la flip screen arriba realmente digo hay que agradecer que por lo menos hay flip screen si yo tuviera una a6500 o una alfa 73 irónicamente el flagship no tiene el flip screen lo más seguro es que la 74 tal vez se lo traiga pero digo no es gran tema aquí pueden ver cómo yo he solucionado poniendo el micrófono de este lado para que no tape acá arriba pero honestamente siento que la mejor ubicación para el flip screen siempre va a ser aquí de lateral esos son todos los puntos que quiero tocar no quiero hacer este vídeo extremadamente largo todos los puntos están más especificados en un artículo del blog en el sitio web y pues por si estás pensando en comprártela y vamos a hablar de esa pregunta que siempre se hacen en un review sumamente completo mucho tiempo después de haber comprado la cámara en el 2020 en junio del 2020 5 de junio del 2020 sigue siendo y sigue valiendo mejor dicho comprarla a 6400 si un rotundo rotundo si una cámara que todavía tiene todas sus especificaciones actualizadas no se siente vieja no se siente obsoleta y sigue siendo una cámara joven o sea de hecho ella también tiene como un año en el mercado solamente que yo la compré ahora en junio y ella había salido en finales de enero así que te diría que las de sensor recortado las 6400 a mi parecer es la mejor la mejor calidad precio y en el 2020 vale toda la pena del mundo comprarla finalmente terminó este vídeo súper larguísimo pero bueno veanlo de este punto de vista está súper largo porque está hecho con mucho cariño quería darles especificaciones puntuales de cosas que a mí me servirían a la hora de comprar una cámara y pues se la dejo allí a todos ustedes y bueno nos vemos en el siguiente vídeo recuerda que si quieres mucha más información de esta o tenerlo todo por escrito abajo está el artículo en el blog de enero punto net no olvides suscribirte darle click a la campanita para que youtube te notifique o trata de notificarte cuando subo vídeo dale un like así de grande a este vídeo para que porfa youtube se lo muestra a más gente porque si no a veces se pone y ahora sí por segunda vez lo digo nos vemos en el próximo vídeo hasta luego y